¿Qué pasa familia? Mi nombre es David, David Sintz, obviamente al otro David ya lo conocéis y en esta ocasión vamos a estar haciendo un resumen o un corticheo de un directo que hice el otro día en Twitch en el cual estuve sintetizando una caja de drama en base desde cero. Si te queda alguna duda o más bien quieres saber qué decisiones tomé en profundidad y qué proceso usé te recomiendo que te pases por nuestro canal de Twitch porque está el directo completo en el cual puedes bichear perfectamente todo lo que hice. Dicho esto no quiero enrearos así que vámonos con el resumen. La intención es diseñar algunos sonidos de batería. Yo había pensado en empezar diseñando lo que más característico era una batería que es la caja. Había pensado en unas baterías de música electrónica, de drama en base o de algún estilo así pegón, duster, glitch hop, algún estilo así con baterías complejas y sonidos complejos y obvio está que tenemos que ver el resultado que obtenemos y el beneficio que obtenemos al hacer nosotros nuestros samples. Yo he optado por ser un, porque es un sintet muy moldeable, perdón, y es bastante visual dentro de lo que son los sintetizadores. Pero realmente podéis diseñar batería con cualquier sintetizador, no hace falta que sea serum, que sea massive, que sea, da igual. Podéis hacerlo con el que queráis. Lo único que necesitáis es saber el tiempo de las envolventes, que sean envolventes rápidas. ¿Qué es lo que necesitamos para fabricar un Ennare? Un Ennare, en este caso, de drama en base. Pues lo que necesitamos, en principio, es un sintetizador, algunos samples de batería real, un analizador de espectro, obviamente, que nos diga la nota fundamental o la frecuencia fundamental que estamos trabajando, que estamos generando, y diferentes procesadores. Entre ellos estará la saturación, un clipper, limitadores, si queréis. Yo lo primero que hago siempre es utilizar el sintetizador, y ahora en el máster, siempre, en el máster porque no me gusta tener 500 analizadores, uso mi preset de análisis, donde tengo aquí varios plugins para medir diferentes cosas, el estéreo, el level, que la verdad no lo uséis, porque no vale para nada, de hecho lo voy a borrar de la cadena. El búmetro, classic, herramienta infalible de los marcianos, y el analizador de espectro. Entonces, yo siempre empiezo con esta onda. Hay gente que le gusta la cine, depende también del carácter que quieras en la caja, pero yo casi siempre empiezo así. Empiezo con la envolvente. ¿Qué es lo que necesito en una caja para que mi cerebro diga o perciba que es una caja? Lo primero es la envolvente, en cualquier sonido, o sea, no solamente en una caja, solo que la caja tiene una envolvente que es muy reconocible, muy corta, pegona, caja. Entonces, utilizo una envolvente para definir la amplitud de esa caja, que voy a jugar con esa amplitud en un oscilador, con la forma de onda que yo quiera. Pero, como esto me permite pintar las envolventes y hacerlo de la manera que yo quiera, pues me lo voy a permitir. ¿Por qué no? Ahora mismo parece una caja de la Game Boy, ¿no? Lo segundo que necesitamos para incrementar el golpe de la caja es una caída de pitch, una caída de pitch rápida. Yo suelo usar normalmente la misma que uso para la amplitud. Normalmente, no siempre, o sea, nada es religión, nada hay que hacerlo siempre porque sí, porque yo lo he visto en este vídeo o en este tutorial, ¿no? El fin de estas cosas es que vosotros pilléis el concepto y entendáis cómo llegáis a hacerlo, sin tener que depender de ningún tutorial ni de nada. Entonces, definimos la amplitud. Tengo la frecuencia fundamental en Fa, en la cuarta octava. Ok, vámonos con la caída de pitch. Ahora mismo lo que estoy creando es la definición de la caja, del golpe de la caja. No estoy todavía, esto obviamente no es una caja. Busco el punto que yo quiero. Bueno, estoy decidiendo desde dónde sale la envolvente y hacia dónde llega. En concepto de pitch. Vale, aquí, la tengo en Fa. Yo ahora mismo lo que estoy haciendo es definir el golpe. Entonces, busco una forma de onda, obviamente la que yo quiera, porque al final es una caída de pitch muy rápida, entonces lo único que va a definir es la tonalidad de esa forma de onda. O sea, va a definir el golpe. Si yo cambio ahora mismo a una onda cine, no tiene tantos armónicos. Es más pura. Pero a mí, en este caso, me interesaba más la otra. Que no pasa nada. Puedo poner la forma de onda que quiera. Lo que pasa es que puedo hacer cajas alien, en este caso. Si os ponéis a pensarlo es muy rápido. Defino envolvente con el volumen del oscilador. Ok. Lo traigo aquí. Me vengo aquí al pitch. Estamos en Fa. Ok. Ya tengo mi golpe y mi caída. Perfecto. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora? ¿O qué es lo que yo haría? Añadir ruido. Añadir ruido para crear lo que nosotros identificamos como la parte de abajo de la caja, esa parte que vibra. Pues, el ruido se usa, o yo lo uso para eso, para definir el cuerpo de la caja. Yo tiendo a usar los efectos que vienen predeterminados en serum. Entonces, ¿qué suelo usar yo? La distorsión, un EQ y un compresor. El compresor muchas veces casi que no hace nada, pero a veces lo uso. Entonces, puede ser que obteniese más beneficios usándolos por separado, fuera del serum. ¿Qué pasa? Que quizás solamente lo que necesito es un realce en X frecuencia o una automatización o una envolvente cayendo en X frecuencia. Entonces, no me interesa coger un ecualizador potente para hacer eso. ¿Qué voy a hacer con el ecualizador? Con el ecualizador lo que voy a hacer es que voy a levantar un poco los agudos de la caja. Voy a buscar aquí la frecuencia. Tengo aquí seleccionado el modo Shelf. Ahora mismo tengo un High Shelf. Muy desagradable, de hecho. Lo único que voy a hacer es automatizar la caída de esto. Posiblemente o con una de estas envolventes o con otra que genere. Hay un ruido en serum que yo muchas veces también lo uso. Además del ruido rosa o de cualquier otro ruido, el blanco, cual sea. Hay uno que me gusta mucho, que es el Organ Noise. Tiene como un U. Entonces puedo definir también el tono de la caja bastante fácil. Por ejemplo, digo, quiero el tono en F, ¿no? En Fa. Ya tendría la frecuencia fundamental de la caja, no sería esta que estábamos usando antes. Vamos a hacer lo que os he dicho antes. Y es automatizar o rutear una envolvente para que la ganancia de este Shelf caiga. Entonces nos va a dar un efecto de que se cierra más aún la caja. Incluso me la puedo jugar. Estoy realzando la frecuencia fundamental de la caja. Ahora estoy buscando. Vale, la tendría una octava por debajo, la había subido y una octava por arriba. El compresor lo pongo en modo multibanda. Como todos conocéis, el famoso OTT. Pero lo pongo en un ratio 2 a 1. Y simplemente para remoldear un poco el sonido. Vamos a pintar aquí un poquito unas cajesuelas. Vamos a ponerlo a 172. Esa es buena caja, vámonos. ¿Qué pasa? La voy a pintar en distintas notas. Bueno, lo que os estaba diciendo es eso. Que aunque cambie la nota... El golpe siempre va a estar en el mismo punto. Estoy cambiando la definición del golpe. Pero la frecuencia fundamental siempre está en el mismo sitio. Pues estoy usando el organ noise para generar la frecuencia fundamental de la caja. Pues vamos a resamplear esto y vamos a pasar al siguiente paso que sería el layering. Ponerle alguna capa de alguna cajita o de algún sitio que queramos. Vale. Yo tengo aquí el sonido de esta caja. Pues voy a empezar por ecualizar. Vale. Por ahí ese punto me gusta. La ventaja de diseñar es que podemos ir por el camino que nosotros queramos. Y por eso lo hacemos. Aparte de poner los samples en el punto bueno. Que por cierto... Voy a echarle un ojo a esto. Mira, esto está bastante flojo, ¿eh? Lo vamos a calibrar. Lo vamos a poner en 0DBB. O lo más cercano a 0DBB. Para ir haciendo las cosas bien desde el principio. Vaya enredo de plugin que tengo aquí, tío. Vale. Tampoco tenemos que perder mucho tiempo en esto porque no hemos acabado el sonido. Simplemente quiero que vaya estando cerca. Yo esto, de momento, como en principio lo estoy usando para definir el golpe, voy a coger un Transient Designer. Tenemos ahora la caja. O sea, el principio de la caja aquí. Y ahora vamos a coger un sample. Un sample de una caja. Yo normalmente lo suelo coger del Additive Drum o de algún emulador de batería. El Additive es el que más me gusta. Vale, esta caja me sirve. Y me gusta. La voy a coger en la parte de arriba. O sea, perdón, en la parte de abajo. El micrófono de abajo. Si se supone que son los dos micrófonos, pues pillo el de abajo. Congelamos y aplanamos. Y ahora vamos a procesar esto. Ahora el golpe lo fundo. El golpe ahora mismo no me interesa para nada. Incluso lo podría hasta cortar, si quisiera. Porque esto simplemente va a ser el cuerpo de la caja. Esto no va a ser el golpe. Entonces, ¿qué hago? Ecualizo, igual que antes, simplemente para limpiar. Y ahora vamos a usar una distorsión. Podemos usar la que queramos. Yo en este caso voy a usar el Trash. Ya le está dando la forma a la caja que yo quiero. Que quizás a lo mejor este sample no me sirve. O quizás lo tenga que mover de tono. O quizás tenga que hacer algo con él. Pero en principio... Pues mira, resulta, tío, que al final la caja esta a mí no me convence. Esta capa no me gusta. O al menos no tan baja. La voy a subir un poco de pitch. ¡Eh! Ahí te quería ver yo. Ya si, por ejemplo, quisiera la caja más larga, lo puedo abrir. Simplemente estoy controlando un fundido, un volumen. Lo primero tendría que clipearlo. Tendría que usar un clipper para tenerlo controlado. Bueno, pues ya tendríamos aquí la caja número uno. Esto en realidad es una caja básica. Es una caja que hemos visto que tampoco hemos tardado mucho. Yo he tardado una hora explicándolo, pero... Una hora y pico. Pero... Pero esto en realidad lo podéis hacer en diez minutos. Espero que hayáis disfrutado y... Nos vemos en el próximo directo. Perfecto, chavales. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.